Bueno, yo no me fío nunca de las encuestas, orientan, pero nunca son definitivas, por tanto no creo en el sorpaso, creo que todo es posible, creo que las tres fuerzas políticas vamos muy pegadas, espero que la ciudadanía de Cataluña se dé cuenta de la necesidad, de la necesidad, hablo de necesidad, de lo que es necesario y útil para el que vive en Cataluña, que eso pasa por reforzar a Convergéns y Unión en Madrid como contrapeso de un gobierno que va a ser del PP y que al mismo tiempo la gente que vive en Cataluña sea consciente de que cuanto más fuerza tenga Cataluña en Madrid, más fuerza tendrá el gobierno de la Generalitat, menos recortes, por tanto, en la política presupuestaria del gobierno de Cataluña. Ahora, lo que queda de campaña, todavía hay que empezarla formalmente, hay que trabajar mucho y duro para captar la atención de mucho votante socialista que por supuesto está completamente arrepentido de haber votado a Zapatero y también al mismo tiempo que la gente entienda que se puede votar para castigar al PSOE sin necesidad de votar al PP y que también necesitamos fuerza para que el PP no se pase de frenada con una mayoría absoluta a nivel español que sea contra los intereses de Cataluña y en definitiva de relación de Cataluña con España. Yo no he dicho que va a tener problemas, pero si el público contribuye a los precios, los precios europeos que me adaptejan una primera. ¿Qué te digo si aquests cobertos me prometen y si yo en cambio con las cosas en esta primera vez que no me va a ser? A tots els precios de Cataluña, a la tabla de Cataluña, a la càrrec de Cataluña, a la càrrec de Cataluña de Cataluña,